No sé lo que se puede decir, ¿eh? Síganme. Ciertamente entre trabajo y trabajo que me mandaba Sr. Finn tenía demasiado tiempo libre. Bueno, técnicamente no es tiempo libre, pero eso no lo sabe Sr. Finn. Tampoco me pago nunca, con lo cual técnicamente tampoco era trabajo. Y este es el pequeño lugar que encontré. ¿Cómo para que nos encuentren? Me lo he dicho. La única forma de que nos encuentre alguien es que, desde el punto de vigía que tenía yo, mirren exactamente en esta dirección. ¿Cuál? Espérate. ¿Ve aquel punto elevado de allí al fondo, donde hay los árboles? Ah, sí. Eh, pues ahí. Ah, bueno, claro, una superficie mucho más mayor de la nuestra. Y de todos modos, nos van a cubrir todas estas matorrales, porque nosotros vamos a estar aquí en medio. De hecho, concretamente... Aquí. Mira, listo. Es donde casi nos morimos. Hay que decir que fue divertido. Sí. Directivamente muerto. Bueno... Hay veces que hay que ponerle un poco de riesgo. ¿No cree? Sí. Igualmente, por si acaso... Por si acaso... Más vale prevenir que curar. Que esté por aquí rondando. No, no, no... No, no, no... No, 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 no. Aquí, no, a cubrir. Sí. Sí. No me gustaba, estaba mirando un poco de México. Eso es lo que más me gusta de esta zona. ¿Se ve? Casi cualquier sitio. Sí. Ya de estos tendríamos que visitar México. Ah, sí. Después de casi morir no será mi idea. Pero sé que se me fue un poco el tiempo. A ver. A poder ver cuando vayamos a investigar a visitar México nos saltamos la parte del agua. Sí, sí, sí. Vamos mejor por el puente. Entramos de forma legal al país. Bueno, salimos. Eso se le iba a decir. Es más fácil salir. Es más fácil salir. Usted también se dio cuenta, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por lo que sea en los Estados Unidos nos refiere lejos que cerca. Sí. Sí. Es peligro el beso. ¿Por qué? A ver también. ¿En la cual? Yo no voy a dar respuesta. No hay miedo. No, no. No hay miedo. Hace un poco. Demasiadas cosas y en muy poco tiempo. Que ciertamente... Creo que esta semana lo único que me... que se podría decir que ha hecho que no perder la cordura es usted. Digamos que ha sido algo... ciertamente neto. ¿Hm? A ver, únicamente gracias a usted no he matado a nadie así que... Sinceramente? Eh, yo ya le dije. Encontro mis promesas. Y... No sé, creo... Próximamente que... no sabría... no sabría decirlo. No sé, no sé, no sé. Esto es un ganetioso. Eh, disculpe... En mi cabeza a veces es un caos. Ah, eso sí. Antes era más caos. No sé, podría decir que... Que se ordenó, ciertamente. Al... Algunas partes, aunque sea. No sé, ahora... Y no se hace risca de... Lo que necesitan para eso. Gracias. Gracias. Igualmente, señor. Ya... Necesitaba algo. Realmente. Puedo hacer mal idea. A ver si es cierto que la nieve ayuda. Pero, por desgracia, la gente sabe dónde encontrarnos. Por eso no la llevé a la nieve. Sino justamente todo lo opuesto. Ciertamente, cuando llegué a este país, no me imaginé nada de eso. Es... Un correazo. Eso no tiene serio. A mí no sabía que iba... A romper todo lo que me habían dicho que tenía que hacer. Dejarlo ser. A tener decisión propia. El ejército dónde estás. Qué compañero de ejército. No... No... No sé quién está... No sé quién está. No sé quién está. A mí me queda para tener bastante tarilla. Y ahí, con sí, no tengo humanidad y tengo piel. Pues sí. Tengo que estar aquí. ¿Cuándo le dijo eso al señor me? Si no me equivoco ayer, pero cuando me tarde antes de hacer como el que de suyo Ya miro que me hace falta su malidad Que tengo que aprender a tener la pota Y se lo voy a decir así Sin ningún tipo de tapo Si usted no tiene humanidad Entonces el resto de gente son simplemente mozos Usted me ha demostrado más humanidad que el resto ¿Usted es una gran compañera? ¿Usted se ha preocupado por mí cuando el resto posiblemente me hubiese dejado tirado en la primera esquina? ¿Usted me salvó mientras que el resto seguía adelante? Y ahora dirá que era parte de la misión Todo eso lo hizo cuando aún no era mi compañera Rose Y así te lo voy a decir Eras Como te rían ellos Eras más humana que mucha gente que te lo ha dicho No te más Quiero decir He estado observándoles desde que he llegado Lo único que han estado haciendo en muchos momentos ha sido imitarla a usted Ahora le hago una pregunta ¿Eso a quien hace humano y a quien hace imitador? Así que acá me caso Sé perfectamente que Ahí dentro Hay una persona maravillosa Sí, es cierto Vamos a ver Ciertamente Mucho que aprender Al igual que a mí Él no tiene nada que envidiar A ninguno de los que le han dicho nada Pues Yo no le digo que Nos antiguos compañeros de De ser Tienen un ejemplo que Terminan de intentar ser Normal Pero tenía como un ejemplo Se dirigir a todos Pues la gran mayoría Lo único que empezó a hacer Era copiar actitudes Y Y métodos Lo vi muchas veces Cuando Dejémoslo Aunque me paraba a mirar de lejos Gracias por el oficio Así que déjame caso Técnicamente Le podría decir que Desde que he llegado aquí No me No he podido Evitar fijarme En Como es En 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 Como Se expresa Cuando Ya sabe Cuando habla Y Sobre todo La voy Espérate Que Es que No puedo hablar Cuando estoy Con el Mapa abierto Y Sobre todo Ya sabe El Como Se comunica Con el Rastro Hay que Hay que decir Que Hay mucha gente Que debería Aprender Por eso Se lo digo Ustedes tienen Más humanidad Que muchos Que he conocido En ese cuerpo Aquí es Es que Esta es la animación Del mapa Y Tampoco es plan ¿Sabes? Esta al lado Del lago este Es que Es que tal La animación Del mapa Ahí queda Raro Tío Sobre todo Para pobres Está al lado Del lago Y pensar Que lo único Que yo veo En mi persona Mira mis momentos En el espejo Es Lo que me ha hecho Venderme toda la vida Una Máquina Sí No No estaré ahora Haciendo todo Lo que hacía antes Pero Es como Todo Como una hoguera Siempre queda feliz El Pasado No, no puede ser Apagado Bien ¿Sabes lo que pasa? Eso lo aprendí Por las malas Sí Es el Don Julio Y es que Hay Momentos Que Aunque el pasado No se puede apagar Se puede Remediar Nada Siempre Tolera Eso es obvio Y siempre Quedará Algunas Escuelas Pero Simplemente Hay que seguir Hacia adelante Yo sé Puede hacerlo No lo sé Bien Ahí donde se ve Creo que es la persona Con más fuerza De voluntad Que He conocido ¿Sabe cómo lo sé? Sí Usted Solía seguir Todas De cada una De las órdenes Antes de ser libre Y seguramente Ahora Te costará Más de una Simplemente Obviarla Y aún así Seguirá Siguiendola Seguramente O sea Pero Pero Hubo Concretamente Dos Que Nego Y simplemente Nego Por proteger A proteger A alguien Que ni siquiera Deberría Que ni siquiera O sea Debería Más de un Bill Debería